Recuerde también que la voz de Cinco Plejos va a estar buscándolo a usted en el increíble Parrita, en el Vaquero. Vamos a estar en el Vaquero, vamos a estar también en el Centro Social Acuático allá en Pérez Celedón. Y muy importante, el 26, el 26 vamos a estar en Bar Restaurante La Terraza, juez 26, al ser las 8 de la noche. Estaremos buscando su voz en el programa de la familia. Venga a cantar con nosotros y a cantar y salir en el programa Cinco Plejos.